La doctora Linda, muy elegante, muy bonita, de flores amarillas en el día de hoy, porque el que de amarillo se viste... A su belleza se atiene. Sí, señora. Feliz comienzo de semana. ¿Cómo vas? Muy bien, Carlito, muy bien. Sí, aquí como amarillo, como un amarillo anaranjado, ¿no? Sí, señor. Muy elegante, muy elegante. Esto, haciendo caso, pues, hizo la cromaterata, Juan. Claro. Hay que hacer caso. Ustedes también están, miren, muy de amarillo. Sí. Mostaza y amarillo, claro. Sí, señora. Sí. Ahí se nota el amarillo. El amarillo, claro que sí, Juan Carlos, y el ingeniero Argenero también está hoy amarillo pastel. Eso está muy bien. Haciendo caso preciso, como dices tú, a la cromoterapia. Bueno, mi doctora Linda, hemos tenido un éxito, bueno, tú has tenido un éxito realmente con el tema, eso fue un hit, hay que decirlo, que arrancó la semana pasada y que hoy termina, que tiene que ver precisamente con las enfermedades que vamos desarrollando dependiendo del mes en el que hayamos nacido. Ha sido mucha, mucha, mucha la respuesta de nuestra familia en línea directa con URI, en línea directa con la salud, agradeciendo este tipo de temas. Porque algunas personas logran entender y detectar cómo su signo, o el mes, mejor, el signo no, sino el mes, es un reflejo fielmente de las enfermedades que pueden estar trazándose o que se van a trazar en nuestra vida. Y tendríamos que entrar hoy a la recta final, después de la pausa, si te parece, hablar de octubre, de noviembre y de diciembre. ¿Qué opinas? Sí, me parece muy bien, Carlitos, porque considero que la gente ha llamado muchísimo, le ha encantado el tema, claro que ellos también fueron quienes lo pidieron. Pero también les parece muy interesante que de acuerdo al mes que nosotros hayamos nacido, pues ciertas tendencias, ¿no? No es que se vea al pie de la recta, pero son tendencias que se dan y eso es importante, eso es importante que nosotros lo sepamos, por lo menos entramos a prevenir muchas cosas. Tienes toda la razón. Entonces hagamos algo y nos vamos a la pausita rápidamente, don Orgemino, y cuando regresemos, venimos con octubre, noviembre y diciembre. Muy pendientes los que han nacido en esos meses del año. Recuerden los teléfonos, el 249-5406, el 5-48-8339. Estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, un celular para que lo marquen ahora mismo. El 304-563-3455. Una pausita, don Orgemino, y ya regresamos. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. En octubre, que es el mes de los niños. Pero, ¿qué pasa en octubre con los hombres y con las mujeres? ¿Qué enfermedades se empiezan a vislumbrar? Bueno, en octubre, el mes de octubre siempre se dice que las mujeres que nacen bajo, o sea, dentro de este mes, tienen una tendencia fuerte a la anemia, al hipercolesterol, también a la osteoporosis. Y eso es muy importante que sepamos, claro, que aquí tenemos que entrar a hablar algo real, que también se trae, son tendencias, pero también se viene a confirmar con la parte genética y con los hábitos alimenticios. Muy cierto. Se cuelgan varias cosas ahí, pero ahí es donde tenemos que hablar nosotros lo que nosotros debemos hacer con nuestra salud, por nuestra salud, con y por nuestra salud, para que estemos mejor. Entonces, con nuestra salud debemos nosotros entrar a cuidarnos mucho de la alimentación, saber qué es lo que le vamos a dar al cuerpo, las combinaciones, las mezclas. Eso es importantísimo. Y eso es importantísimo. Y por la salud, porque es lo que nos da a nosotros calidad de vida. Considero que si esta tendencia se da a todas las personas que nacen bajo este signo, tenemos que mirar de inmediato cuáles son nuestras costumbres, qué es lo que nosotros traemos genéticamente y qué es lo que nosotros de verdad estamos consumiendo. Sí, señora. Una vez que nosotros analicemos esto, debemos quitar las cosas que no son positivas, hacer hincapié en lo positivo, como es el consumo de lo crudo. También consumir alimentos que nos ayuden a recoger toxinas, como nosotros hablamos constantemente aquí de la arcilla y la melaza, que son maravillosos para recoger toxinas, para canalizarlas, para eliminarlas. También hablamos constantemente de la alcachofa, porque es la que estimula directamente al hígado, que es la glándula madre, que es necesario que nosotros tengamos en cuenta que si esta glándula funciona correctamente, todo nuestro cuerpo también va a funcionar bien, porque es la que dirige todo el sistema glándular. Y te hago una pregunta, te hago una pregunta con respecto, antes de que hablemos de los caballeros, con respecto a ustedes y las damas, tú hablas de la hipercolesterolemia, de la osteoporosis y de la anemia. Ahí tendríamos que hablar del anticolesterol, del calfus y de la línea roja. Claro, Juan Carlos, sí, eso es verdad, eso que me está diciendo es verdad, pero tenemos que primero entrar a canalizar las partes tóxicas, lo hacemos con la arcilla y la melaza, estimulemos el hígado para que tengamos una mejor secreción de sal de biliar y pueda ejecutar una tarea mejor, que mejor que el extracto de alcachofa que tiene el laboratorio, pues es el que es maravilloso. El anticolesterol, como dices tú, Carlito. Sí, señor. Una vez tres, cuatro cápsulas diarias, que es totalmente natural, nos va a ayudar muchísimo. También el arteven, que nos ayuda a limpiar la sangre. Es importante tomar calcio, cósforo y vitamina D, nosotros tenemos el calco J-E, que es maravilloso. Los suplementos aquí no pueden faltar nunca ni jamás, como el pitajota en la mañana, el pitajota en la noche. El agüita de las plantas fundamental, el agua de las plantas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entrar a limpiar la sangre fuertemente por la tendencia a ese hipercolesterol. Entonces tenemos el T1 al T7, el T1, el T2 al T7, que nos va a ayudar muchísimo. El T1 para la circulación, el T2 para el sistema nervioso, el T3 para los riñones, el T4 para la digestión, el T5 para depurar, el T6 para nivelar y el T7 para activar. Ahora, es muy importante aquí que hablemos nosotros del fermento de ajo. Es clave, ahí sí es clave. El fermento de ajo es maravilloso tomarnos una copa diaria a cualquier hora, pero hay que hacerlo, de verdad. Y lo otro que también hacemos sin capien, tomando el agüita de los tés, tomando el fermento de ajo, lo complementemos con el fermento de fresa, con el fermento de mora y el de uva. Es correcto. Eso lo complementemos y hacemos un trabajo de limpiar la sangre, de arrastrar con el colesterol, con los triglicéridos y acompañarlo, por ejemplo, con el arteven que tiene el laboratorio jueza, que es maravilloso. Tenemos el extracto de diente de león para obligar a que el riñón bote. Todo esto que nosotros estamos nombrando juega un papel muy importante si lo consumimos tal cual para que el cuerpo de verdad se beneficie, suerte y elimine. Eso es muy importante. Ahora, ustedes los señores. Sí, señora. Porque ustedes los señores también. Y yo siempre digo que a los señores como, yo no sé si es como algo natural que en la calle comen todo lo que se le presenta, todo. Sí, la verdad, sí. Es que es que la verdad es que nosotros no somos, y me da pena decirlo, no somos tan ordenados como ustedes. Y nosotros, en un ataque de hambre, nos cogen cualquier lado, y bueno, ya nos da por comer, digamos, en cualquier lugar, ¿no? Y cualquier cosita. No somos precavidos como ustedes las damas que dicen, no, mire, yo prefiero alimentarme y nutrirse, y nutrirme, y en cambio nosotros comemos por saciar una necesidad, ¿no? Exacto. Los señores nacidos también en el mes de octubre, claro que también hago hincapié, que ahí tiene que ver lo de los hábitos alimenticios, lo que traiga genéticamente, y también la calidad de los alimentos que le dé al cuerpo. Eso es importantísimo. Pero los señores nacidos en este mes también tienen problemas, sobre todo de tiroides. Sí. De migraña y osteoporosis. La migraña también es producto de una mala, de una acumulación de grasa en las paredes de venas y arterias, sobre todo en la, o sea, en el cerebro. Es muy importante que sepamos eso, que en otras palabras también tiene que ver con circulación, y lo de la tiroides también tiene que ver con la mala digestión, y la osteoporosis con una deficiencia fuerte de calcio, fósforo y vitamina D, pero porque también no hay un buen metabolismo. Eso es cierto. Entonces, todo esto nos está indicando que aquí los señores también tienen que comenzar a recoger toxinas, la artilla y la melaza les sirve. En el caso de la migraña, hay que hacer hincapié en el sistema circulatorio. Aquí hablaríamos de la línea roja, como es el fermento de fresa, mora, uva, arándano y guineo. Es fundamental que lo tomen así en forma alternada. También el anticolesterol, aquí le juega un papel muy importante para ayudarle a barrer con esa grasa adherida a las paredes de venas y arterias. Es necesario, necesario el consumo de muchas verduras, porque esto tiende a la osteoporosis, entonces hay que comer muchas verduras, hay que consumir el calcio, fósforo y vitamina D. Y lo otro que también hay que decir sobre lo de la tiroides. La tiroides, cuando el hígado funciona mal, pues se afecta la tiroides y se afectan las demás glándulas. Pero es importante que aquí nosotros consumamos alimentos ricos en yodos, como es el tomate del árbol, como es la sidra, como es el apio. El rábano. El rábano, que son alimentos ricos en yodos, la berenjena. Y de los fermentos, le aconsejaría mucho el fermento de sidra, el fermento de sidra y el fermento de durazno, porque es el que activa toda la secreción hormonal. Muy bien, ahí están señores de octubre y las damas de octubre. Ya lo saben, los caballeros, problemas de tiroides, osteoporosis y migrañas. Las mujeres, hipercolesterolemia, osteoporosis y anemia. Los alimentos que van a ayudar a mejorar la calidad de vida y hacer medicina preventiva los encuentran en el 249-5406. En el 548-8339. O visitándonos en la calle 63D-2225-2221. Y si quieren, pueden marcar este celular ahora mismo, pedir la consulta presencial o videoconsulta, pedir un domicilio o pedir los libros. O preguntar por los productos. 317-670-7680. Bueno, vámonos a noviembre, el mes 11 del año. ¿Qué pasa con las damas y los caballeros? Nacidos en ese mes, ¿no? Sí, señora. Son las tendencias. Entonces, las tendencias para ese mes son trombosis, en el caso de las mujeres, trombosis, estreñimiento y varice. Pero el estreñimiento es por una secreción alterada de sales biliares. O sea, la persona consume la mayor cantidad de alimentos cocidos y no crudos. También trombosis, problemas de circulación y varices también problemas de circulación. O sea que aquí nosotros tenemos que hablar, es mala circulación y mala digestión. Entonces, para estimular la digestión, tenemos el extracto de alcachofa, que es maravilloso para el hígado. Tenemos también el fermento de sidra. Sí. Que es importantísimo. El fermento de sidra, el fermento de pitaya, fundamental que lo consumamos. Tenemos el fermento también de durazno. Ahora, que se va a tomar así en forma alternadito. Para ayudarle a la circulación, tenemos el anticolesterol, tenemos el artebeno. Es correcto. Y tenemos el fermento también de ajo. Ajo. El fermento de ajo que no falte nunca ni jamás, importantísimo. La agüita de los diferentes tés, de los 7 tés, para ayudar a la circulación, a todo, a todos los sistemas. Tomar agüita, recoger los peslitos de agua, aplicarle una cucharada de cada uno de los 7 tés. Dejarla hervir allí 10 minutos. Se aplica así con agua hirviendo. Se deja hervir 10 minutos a fuego lento. Se pasa por colador. Y todo el día se está comando esta agüita. Es maravillosa. Muy bien. Vamos al capítulo, mi doctora, ¿te parece? Y hablamos de los caballeros en el mes de noviembre. Ya hablamos un poquito de las damas. Los caballeros, que nacidos en este mes, ¿cuál es la tendencia de pronto a sufrir qué alteraciones? Sobre todo la piel, ¿no? Sobre la tendencia de la piel, problemas de tiroides y enfermedades cardiovasculares. Miren ustedes, cómo puede esto en el mes de noviembre afecta, afecta a los señores, los que nacen en ese mes, por lo regular, los afecta la piel, la tiroides y enfermedades cardiovasculares. Entonces, muy importante, la piel. La piel es, nosotros tenemos que saber que la piel tenemos que cuidarla mucho porque es la que nos da a nosotros nuestra imagen, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, la piel, hay que tomar la vitamina A, pero para que la piel se torne bien como debe ser, tenemos que tener una muy buena digestión. Tenemos que ayudar a una buena secreción de sales biliares para que haya una asimilación correcta de los elementos que van en los alimentos. Es importantísimo. Y aquí tenemos que hacer hincapié en la vitamina A, en la vitamina E, y esto lo encontramos en el fermento de durazno, en el fermento de melón. Sí. En gran cantidad. Y también, el laboratorio, pues, adquiere la vitamina E con selenio, muy importante para la piel, para la circulación, para el cabello. Y la vitamina A también la tiene en cápsula, una capsulita diaria de 25.000 unidades internacionales, ¿no? Eso es muy importante, con esa cantidad es importante que la consumamos, porque muchas veces nosotros creemos que la piel no necesita nada, y sí necesita, y necesita que la ayudemos, por ejemplo, con la vitamina A, que nosotros acostumbremos, y ustedes, los señores, y todas las personas nacidas aquí, necesitan el consumo de calcio, fósforo y vitamina D. Es importantísimo, es importantísimo, ustedes, los señores, nacidos en el mes de noviembre, la piel, tienen que cuidarla, tienen que cuidarla, y el consumo de calcio, fósforo, por ejemplo, de los alimentos que tiene el laboratorio, pues, eso le ayudaría muchísimo. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, ¿qué alimento también sería bueno para los caballeros aquí, para que mejoren la piel, el cabello, las uñas? El colágeno, que me parece que es importantísimo también. El colágeno es importantísimo siempre, 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 es muy importante estar bien esa parte, Carlitos, el colágeno nos va a ayudar muchísimo, lo que es el colágeno y la vitamina C, que nunca falte, es importante, que nunca falte, y yo creo que esto ayudaría mucho a los señores nacidos en el mes de noviembre. También está el gel power para la tiroides, tanto para los hombres como para las mujeres, pero también está el fermento de sidra, que es rico, rico, rico en yo. Muy bien, ahí está entonces, para las damas nacidas en noviembre, la tendencia posiblemente a las alteraciones, el estreñimiento, la trombosis y las venas varicosas. Para los caballeros, la tendencia posiblemente es las enfermedades crónicas de la piel, las enfermedades cardiovasculares y los problemas de tiroides. Ya hemos escuchado cuáles son los alimentos de correspondencia que nos van a ayudar a hacer medicina preventiva o de pronto a mejorar la alteración. Los invito para que marquen y los pidan en el 249-5406, en el 548-8339 y también nos pueden visitar en la calle 63D-2225-2221, sector del 7 de agosto, o marcando este celular, el 317-670-7680. Entramos a diciembre, el último mes del año, ya de correspondencia y con esto cerramos el ciclo de estos programas, mi doctora Linda. El mes de diciembre, para las mujeres, las personas que nacen en este mes de diciembre, la tendencia en las mujeres es el asma. Asma, trombosis, bronquitis crónica, miren ustedes. Tenemos nosotros que para el asma, como también para la bronquitis crónica, le sirve mucho, mucho el bronquijotaje, es maravilloso. Tenemos los extractos, el extracto del orégano, ajo, clavo, que uno debe tomárselo por lo menos una vez en la semana, un día en la semana, limpiemos los bronquios, los pulmones, miren que nosotros respiramos mucha cosa negativa, por los carros, por las, por todo, por todo lo que sea, lo que hace el hombre. Pero es importante que nosotros nos limpiemos aquí, hago hincapié en el bronquijotaje, en los extractos del laurel, orégano, ajo, tomillo, que tiene el laboratorio, pues eso se toma una cucharada de cada uno en agua de tomillo, poleo, hinojo. Tienes toda la razón, tomillo, poleo, hinojo, fermento de ajo y arte ven. Bueno, y nosotros los caballeros de diciembre, ahí sí me identifico, te digo la verdad. Bueno, los de diciembre, la depresión, cataratas e infartos. ¡Ay, Juan Carlos del 7! Pero por favor, todos me prenden velas ese día. Sí, señorito, ya miren, entonces ustedes los señores, depresión, cataratas e infartos, pero, Carlitos, tú eres depresivo o no, ¿no? No, 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 señora, no, 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 porque yo tengo bien la olla de depresión, entonces no tengo problema. Ah, bueno, y la catarata, bueno, catarata sí es, ya he visto mucha gente y señores de diciembre con ese problema de catarata e infartos. Sí, la verdad, sí. Yo conozco mucha gente que ha nacido en el mes de diciembre muy delgadito y han muerto infartados. Que es impresionante, ¿no? Que cosa, y uno podría pensar al contrario, y de verdad, lo que tú dices es una estadística que es muy cierta, y es que las personas delgadas a veces hacen una carga más grande de colesterol y de triglicéridos y no se nota. Es curioso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nos podemos ayudar? Ahí se pueden ayudar, ahí yo les aconsejaría mucho la arcilla, la melaza, en ayunas, el alcachofa una hora después del desayuno, unas tres cucharadas, el anticolesterol, unas tres cápsulas, el artedén, unas tres cucharadas una hora después del almuerzo. Tenemos el fermento de ajo, que nos aconsejaríamos, el fermento de ajo, el fermento de fresa, el fermento de mora y el fermento de uva. Esos cuatro fermentos hacen una tarea muy importante para barrer con ese colesterol, para ayudar a que haya una mejor irrigación, oxigenación y un trabajo mejor del corazón. Eso es importantísimo, eso es importantísimo, eso es fermento, y lo mismo que tomar el agua diaria de los 7T. Eso sí hay que tomarlo todos los tres litros en el día constantemente, le va a ayudar, y no olvidar tomar el VitaJ en la mañana para que estimule todo lo que, como regenera, estimula todos los sistemas y el NutriJ en nivela. Entonces, se hace una tarea perfecta en la noche, ¿no? Sí, señora. Muy bien, ahí estamos los caballeros y la dama de diciembre, entonces invitarlos para que pidan ya los alimentos. Y hagamos de esto, señora, medicina preventiva, más que cualquier otra cosa. Entonces, marquemos el 249-5406, el 548-8339. No se les olvide que estamos en 2063 de 2225, 2221, sector de 7 de agosto. Y pueden marcar ya este celular, consulta física, presencial, o si lo quieren virtual, 304-563-3455. Hombres de diciembre, cataratas, depresión, infarto, en la tendencia, y las mujeres, bronquitis crónica, asma, y trombosis. Y otra vez, completamos los 12 meses del año, el día de hoy, acabamos este ciclo de programas que ha sido muy interesante en todo el sentido de la palabra, y también se nos ha acabado el programa por el día de hoy. Sí, aquí el tiempo pasa muy rápido, de verdad que nos encanta estar con ustedes. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones, los queremos mucho. En línea directa, con UDI. Hasta este momento.